Música Vámonos señores Todo el mundo en la pista Todo el mundo en la pista jóvenes se llama El incompleto amor Ismael Miranda Oye Para amigos padres, amigos vecinos Esta noche Vaya para Yolanda Con mucho, mucho Amor Aporte del galán Anoche, anoche Anoche Te vi llorar Venga sabor Y más ropa por tu cara Traté de ignorarte, más no pude ¿Y cómo dices? ¡Qué cosa! ¡Vámonos a mirar! Para Tyson, el mona y el pantera La nueva generación Bueno, se acompaña ¡Dale! ¡Vámonos a mirar! ¡Vámonos a mirar! ¡Atene que bonito! ¡Venga sahor! ¡Eh! ¡Incompleto amor! ¡Échale! Ese es Manu Y todas las Bataderas 18 Hoy presentes Organizaciones Unidas 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 ¡Hermita Zaragoza! ¡Qué cosa! ¡Son tantas! ¡Mira qué sabor! Y desde entonces, tu príncipe no ha vuelto ¡A las chicas es por Luigi! ¡Esta noche! ¡Qué cosa! Y tanto que te cuidaste de mí Porque pensabas que yo Era poco para ti Es tarde, te toca a ti llorar Y tu incompleto amor Ya no lo quiero más Y tanto que te burlabas de mí Porque pensabas que yo Era poco para ti Es tarde, te toca a ti llorar Y tu incompleto amor Y tu incompleto amor Y tu incompleto amor Cuánto tiene, cuánto vales Ese dicho está de moda Si un corazón se te baja Otro viene y se acomoda Y tanto que te burlabas de mí ¡Atenez, abroso! Y la banda que nos acompaña Para mi amor, brinda De parte del chicuelo Con mucho, mucho amor Y la banda que nos acompaña Y la banda que nos acompaña Y la banda que nos acompaña Es la lumba Tú eres una de tantas Que buscas lo que no tienes Y en este momento que la vanas Pierdes al ser que te guía Échale balón ¡Súmelo a la marca! ¡Oye! Y como padre famoso Harry El famoso Harry Esta lente toca a ti llorar Y mi incompleto amor Yo no lo quiero ya ¡Como dice! ¡Esta me sube, me baja, me baja! ¡Hijo padre Harry! ¿Dónde está el Harry? ¡Oye! ¡A pasear en su casa! ¡Su alma sonidero! ¡Echale bando! Toda la mano presente Mi compadito Sergio Alias El Seco El mejor bailarín de la hervita Zaragoza Que paz descanse Para la organización La tribu y los compadres ¡Esta noche! ¡Oye! La lente toca a ti llorar ¡Atene el quesahor! Publicidad de Cercino ¡Vente, vente, vente, vente! Y a bailar la corona rumba ¡Gracias! Adonde yo no te vea Yo estoy feliz y contento Ahora tengo que ir Mi compadre El Mornito En la cuarta sección ¡Echale bono! Mi compadre Omar Para el barrio de Jamaica La gente de la segunda sección Mi compadre famosísimo ¡Abi! ¡Esta noche! ¡Echale balón! ¡Y el Hugo! ¡Sonidos de esas! ¡Eh! Yo no lo quiero La 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 ¡Hum-huah! Y tanto que te cuidaste de mí Porque pensaste que yo Era poco para ti Llegó Claudia Y toda la familia Vázquez Saludos súper especial ¡Hum-huah! ¡T着eta la familia Vázquez! ¡Pero genial! ¡Ja, sí, 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 sí! ¡Hum-huah! ¡Cá, no te alguna pregunta! Gracias.